¿Qué es el gobierno de Italia, España y Panamá? La señora Ana Pastor junto con dos otros ministros y vamos a tener una reunión junto con nosotros y a la misma vez con el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y el señor administrador, el señor Quijano. Y producto de esta reunión vamos a seguir conversando porque es del mejor interés de todas las partes interesadas, el gobierno de Italia, el gobierno de España, el gobierno de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá, de que esta obra continúe, se concluya y sea el proyecto que todos queremos y esperamos que sea el proyecto marítimo más importante que se está construyendo en estos momentos. Creemos que esto es un problema evidentemente entre un contratista y su cliente, que no es un conflicto diplomático, no es un problema entre gobiernos ni es un problema entre países. Y que la relación además económica y en todos los órdenes, en la política también, entre Panamá y España es muy intensa. Pero sí creemos que los gobiernos pueden ayudar, tanto el gobierno panameño como en mi caso el español o el italiano, incluso el belga que también tiene una empresa representada en el consorcio. Creo que podemos ayudar a que haya diálogo. Hay tiempo todavía, lo que ha habido todavía es una presentación formal de una carta que avisa, que preavisa de que en 21 días se podrían suspender las obras si no se atienden una serie de reclamaciones que ha hecho el consorcio contratista. Y durante estos 21 días hay que dialogar mucho. Y creemos que se puede dialogar mucho más de lo que se ha hecho y creemos que un primer empuje a este diálogo puede ser la visita de la ministra de Fomento Española el próximo lunes a Panamá. Y que a partir de ahí queda mucho por dialogar durante estos 20 días porque el objetivo, como bien dice el presidente, es que el canal se termine, que se amplíe la obra y además el consorcio ha dicho que quiere y puede terminarlo. Lo que no puede evidentemente en estos momentos es asumir un quebranto económico que han evaluado en unos importes que en estos momentos están fuera de la capacidad de este consorcio y de cualquier empresa del mundo en poder asumirlo.